HiPixion nos presenta una solución de medición de temperatura con pantalla táctil. Dispone de un módulo termográfico, la cámara con lente dual, una pantalla táctil LCD de 10,1 pulgadas y un interruptor y fuente de alimentación con cable de red. La instalación es fácil y sencilla, en dos pasos. Desempaqueta, conecta la fuente de alimentación y enciéndelo. Listo para usar en 5 minutos. Para la detección de fiebre, te aproximas y recibirás un mensaje de voz y en pantalla indicando que la temperatura de la frente es normal, por debajo de 37,3 grados. Si colocamos un vaso de agua caliente delante de nuestra frente, el resultado por voz y en pantalla será que la temperatura es anormal, por encima de 37,3 grados. Como función opcional, detecta la disposición de mascarilla, indicando por mensaje de voz y en pantalla que no lleva la mascarilla puesta. En resumen, puesta en marcha rápida, detección de temperatura por cámara termográfica, visualización de resultados en pantalla grande, acceso rápido sin contacto y detección de mascarilla.